El trabajo de motor repartidor es una actividad que se ha popularizado durante los últimos años. La pandemia por COVID-19 trajo consigo nuevas necesidades y con ello oportunidades laborales. Tú eres tu propio jefe y tú sabes qué haces con tu tiempo. Puedes trabajar de lunes a viernes y descansar sábado y domingo o puedes trabajar sábado y domingo y descansar toda la semana. Sirve para cuando estás en tus tiempos libres y generar. Esto ha resultado redituable dado los bajos costos de consumo de gasolina y la capacidad del trabajador de elegir el tiempo que invierte en dicha actividad. Ahorita llevo 1,543 pesos ganados, lo que es miércoles, jueves, viernes. El trabajo de motor repartidor trae consigo diversos riesgos a los que los trabajadores están expuestos, siendo los accidentes viales el principal peligro. Entre más repartos hagan, mejor ganancias tienen. Entonces es ahí el problema. Los negocios no se dan cuenta que se están exponiendo al repartidor. Yo creo que hay alrededor más o menos de 20 a 25 servicios diarios en todo Jalapa. Ahorita está habiendo mucho los accidentes de motocicletas. Dado el incremento de motocicletas que al día de hoy circulan por Jalapa, el aumento de accidentes protagonizados por estos vehículos tiende a subir. Aunque para algunos expertos son los motorepartidores los que despuntan en ese rubro. Si te das cuenta, el índice de accidentes efectivamente es 80% de repartidores a un 20% de motociclistas. Por tal motivo, tanto activistas como personal paramédico consideran que la solución a este problema es la capacitación y la promoción de la cultura vial, así como también la atención a las vialidades en mal estado. Creo que lo principal es la cultura vial y la velocidad. Es 50 y 50. La imprudencia de conductor motociclista es 50 y 50 porque el mal estado de las calles con la gravilla, con la arenilla. Al igual que muchos otros trabajos, ser motorepartidor conlleva sus riesgos. Aunque eso no significa que no se deba trabajar en la concientización, la prudencia y el respeto de quienes conducen cualquier vehículo. Para Meganoticias, Irving Mavill.